...en cada vuelta, en solitario, Ezequiel Canario, y ya un tanto más desperdigados a lo largo de la pista, el resto de los participantes. Cinco minutos, trece segundos y tres centésimas, el tiempo de paso por los dos kilómetros, atención, porque esto es más bajo que el tiempo de paso de récord del mundo. Efectivamente estamos en un tiempo de récord del mundo, setenta y nueve centésimas inferior a los cinco trece ochenta y dos que en los dos mil metros marcase, quien lideraba la carrera en aquella ocasión cuando Saida Huita marcó trece cero cero cuarenta. Ha tomado la cabeza al dorsal ciento cinco, Fethi Bakush, el tunecino, que este año es el quinto hombre en la distancia con trece trece noventa y cuatro. Recordemos que la única participación en los cinco mil metros esta temporada de Saida Huita fue en Japón y marcó trece diecinueve noventa y siete. Realmente la prueba se ha lanzado a un ritmo muy, muy vivo. Ha tomado el mando de la misma Fethi Bakush, el tunecino, que además de tener la quinta mejor marca de este año en esa distancia de los cinco mil metros, tiene también la cuarta. En la de los tres mil obstáculos se ha retirado el compatriota de Saida Huita, Ibrahim Butaiz, cuando vamos ya camino de cubrir el tercer kilómetro. Faltan todavía unos seiscientos metros para que se cubra ese tercer kilómetro. Primera posición para Fethi Bakush, segunda plaza para Saida Huita, tercera plaza para Sinimare. El público ya empieza a animar a los tres participantes que encabezan esta prueba de cinco mil cuando atención porque Sinimare está perdiendo contacto con los dos corredores africanos. Efectivamente, Fethi Bakush tomó la cabeza desplazando a Ibrahim Butaiz que se retiró y Fethi Bakush está marcando verdaderamente un tren muy rápido. A tal punto que Sinimare no ha podido seguirlo y antes de hacerse como se puede decir el araquiri ha preferido seguir a su ritmo y ya son aproximadamente diez metros los que separan a esta pareja de cabeza. Primera posición, Fethi Bakush de túnel, segunda posición, el supermoderosísimo, la superestrella actual del atletismo, Saida Huita y ya a unos diez metros Sinimare. Atención al tiempo, recordemos, siete cincuenta y uno exactos en los tres mil metros cuando Saida Huita obtuvo récord. Vamos a ver cuál es el tiempo que marca Fethi Bakush. Va a ser mucho mejor, siete cuarenta y seis treinta y siete, un ritmo auténticamente infernal el de Fethi Bakush que encima al paso por esos tres mil metros aviva aún más el ritmo y parece dar un tirón para intentar dejar atrás a Saida Huita. Tres segundos, veintitrés centésimas por debajo del tiempo en aquella carrera que Saida Huita estableciese el récord. En los tres mil metros llevan un adelanto de tres segundos y veintitrés centésimas. Señoras y señores, podemos estar en una carrera, aunque es un poco prematuro decirlo, que tenga una nueva plusmarca. Se ha retirado Fethi Bakush y ahora queda el trabajo duro para este hombre. Dos, con aproximadamente unos mil setecientos metros de carrera que tendrá que cubrir en solitario Saida Huita y ahora creo, Ramón, que esta plusmarca mundial empieza a estar más lejos. Le queda todavía mucha carrera por delante a Saida Huita. Fethi Bakush se ha retirado poco después del paso por los tres mil metros, por los tres mil doscientos, tres mil trescientos metros. Va sufriendo mucho Saida Huita, más de un kilómetro. No creemos que, desde luego, pueda mantener ese ritmo que le estaban marcando su compatriota Ibrahim Butaib y, posteriormente, Fethi Bakush, que, sobre todo, después del paso por los tres mil metros, en esos trescientos metros antes de retirarse, echó el resto para intentar marcar un mejor tiempo a Saida Huita. Pero, como suele decir nuestro querido compañero Gregorio Parra, hay que apelar a la capacidad agonística de este hombre de correr en solitario Salgo, a lo que está acostumbrado a correr él solo frente al reloj, sobre todo cuando enfila a la recta, como hace en estos momentos, y allá al fondo, a 90 metros, ve cómo el tiempo implacable va marcando exactamente en qué punto se encuentra, a qué distancia, cómo está marchando esta carrera en su eterna búsqueda de récord mundial. Tres mil seiscientos metros de Saida Huita, apenas cuatrocientos metros para que se cumpla el cuarto kilómetro. El ritmo del marroquí, desde luego, parece haber bajado. La distancia que lleva ya Cindy Mare es de aproximadamente 50, 60 metros. Y al tercer clasificado, ese de casi 100, realmente es magnífico. Es todo un placer ver correr a este marroquí que es el recordman del mundo. Y es 26.05, atención, porque continúa muy por debajo del récord del mundo. Nada menos que seis segundos y once centésimas por debajo del tiempo de récord del mundo en los cuatro mil metros. Ahí está Saida Huita, que a ver si va a hacer malo lo que nos dijo el otro día en el avión. Dice que está cansado, pero evidentemente hoy por lo menos, y alentado por los casi treinta mil personas que se encuentran aproximadamente en estos momentos en el Estadio Olímpico, que están ya aplaudiendo sin cesar a Saida Huita. Dos vueltas, 800 metros para Saida Huita. Y sabes que quiso engañarnos en este viaje hasta Roma que hicimos ayer. Y ahí tienen a Saida Huita, está sufriendo desde luego muchísimo para mantener ese ritmo. Eran diez, treinta y dos, dieciséis el tiempo de paso que hizo cuando batió el récord del mundo. Al paso por los cuatro kilómetros, recordemos diez, veintiséis, cero cinco. El que ha realizado, le queda vuelta y media, apenas seiscientos, quinientos metros para el final. Cuando pase por línea de meta será ya la última vuelta para este marroquí. Desde luego es un verdadero prodigio del atletismo. Hay que señalar que Saida Huita desde que está corriendo en solitario ha ido aumentando el ritmo y mejorando el ritmo que llevaba Petty Pakus. Tendrá que correr la distancia estos últimos cuatrocientos metros en menos de cincuenta y ocho segundos. Si quiere, Saida Huita establecer una nueva plusmarca mundial que rebase los trece minutos y cuarenta centésimas que tiene acreditados. Y el estadio ya es un clamor. Trecientos metros para el final. Los casi treinta mil espectadores que ya hay en el Estadio Olímpico de Roma puestos en pie aplaudiendo a rabiar a Saida Huita que va a cubrir ya sus últimos doscientos metros. Doce treinta y cinco, doce treinta y seis. Recordamos, récord del mundo está en trece minutos, cero segundos, cuarenta centésimas. Está ya en la recta final Saida Huita. Lo va a tener difícil desde luego, pero le quedan once segundos todavía de margen y apenas cincuenta metros para el final. Treinta metros y cuatro segundos, puede ser, puede ser. ¡Ahí le toca el mundo! ¡Araida Huita! Tiempo oficioso, doce cincuenta y ocho treinta y cinco, con lo que mejora en dos segundos y cinco centésimas la plusmarca anterior que él mismo detentaba de trece minutos, cero segundos cuarenta... … ¡Gracias! ¡Gracias! Él mismo había declarado ayer a nuestro compañero Juan Carlos Arias que no estaba para batir el récord del mundo. Que estaba muy cansado y que tan solo iba a intentar batir la mejor marca mundial de esta temporada en posesión de José Luis González hasta hace unos instantes. Vean qué cara de sufrimiento en esos metros finales e incluso ha sido estorbado por esos dos hombres. La capacidad agonística de Saida Huita se ha puesto hoy verdaderamente de manifiesto. Ha tenido que hacer los dos mil últimos metros en solitario. Y si bien es cierto que tanto Ibrahim Butair como Fethi Bakus que ahora mismo le acompañan en estos momentos en esta vuelta triunfal del marroquí. Marcaron un ritmo en todo momento de récord del mundo. Lo cierto es que Saida Huita completó dos mil metros en solitario para establecer quizás uno de los récords más caros del atleta.